Lenguaje expresivo, físico, desbordado de sentimientos, alegrías fue todo lo que se vivió con la presentación Carmen una y otra vez realizada en el teatro nacional por parte de la escuela de danza morena celarié el espectáculo forma parte de la muestra contemporánea 2017 en escena es nuestra versión 2017 de la muestra de danza contemporánea con la obra que se titula carmen una y otra vez carmen es un personaje de una novela francesa del siglo 19 que luego se convirtió en una ópera famosísima en el mundo entero un clásico de la ópera pero los maestros retoman el personaje principal carmen y lo traen a un contexto salvadoreño en la actualidad el espectáculo fue producido por los maestros eric gonzález francisco castillo e iván parada con producción artística de julio artero pues mira que armen una y otra vez surge como una propuesta en danza contemporánea a partir del éxito que se nos dio el año pasado con área gris sentíamos la necesidad de ración renacionalizar las artes escénicas y poder echar mano en todo el producto que tiene la secretaría de cultura como tal en infraestructura en equipos en equipos tecnológicos pero lo más importante de esta relación renacionalización es el valor que tiene el artista nacional para nosotros la propuesta de danza carmen una y otra vez retoma partes de la clásica novela carmen del francés prosper marimé publicada en 1845 pero con una carmen ubicada en el contexto actual la muestra retrata la historia de una mujer luchadora del pueblo que toma sus propias decisiones pero que esas cualidades le trae ser criticada fuertemente por la sociedad carmen es sonriente esa quejada prostituida golpeada por la vida por los problemas pero ella es libre ella es como es ella se muestra tal y como es y no le importa lo que digan las demás personas no le importa lo que hablen de ella ella quiere explotar quiere darse a conocer como es entonces ella es luchadora principalmente representa una mujer con sus propios ideales que quiere ser ella podríamos decir una mujer que no es mala sino fuera del contexto estas situaciones que se ven en carmen tantas cosas que ya pasa no es una mujer ficticia es una mujer que representa muchas realidades de la mujer salvadoreña de hombres salvadoreños las escenas que se viven en carmen son cosas que pasan allá a la cuadra afuera del teatro es una el traer aquel personaje de la historia del siglo 19 se sigue repitiendo en el salvador en el siglo 21 entonces ese es uno de los motivos de carmen una y otra vez asimismo la construcción del guión del espectáculo contó con el involucramiento de todos los bailarines nos reunimos hace tres meses con el elenco y estábamos en el salón y no teníamos nada y poco a poco fuimos construyendo en un diálogo muy profundo con ellos donde se exteriorizaron mucha mucho sentimiento donde hubieron muchas sesiones de trabajo de sentimiento de cuáles eran sus necesidades personales como bailarines y de ahí fuimos partiendo de la creación del que hubo dos meses y medio aproximado de que empezamos las la obra el desarrollo de la obra el montaje de la obra con los con los bailarines en la escuela nacional de danza el departamento de danza contemporánea tiene cursos libres cursos regulares y todos están incluidos en esta obra un mes y medio estuvimos sábado todos los sábados todas las tardes con esta producción es una producción muy fuerte un tema social la muestra de danza contó con la participación de 28 artistas entre bailarines de la escuela nacional de danza moderna músicos del centro nacional de artes bailarines y maestros profesionales otra vez es en primer lugar fortalecer las artes escénicas democratizar el espacio de creación para artistas nacionales tenemos 28 artistas en escena tenemos tres coreógrafos nacionales que son los que están encargados de llevar la puesta en escena por otro lado tenemos un gran arreglista un maestro del primer mundo rené muñoz migueleño estudiado en cuba que nos ha hecho las adaptaciones arreglos de la música original de visé la muestra de danza carmen una y otra vez con su lenguaje expresivo lleno de magia movimientos encanto y tragedia la gran sala del teatro nacional donde los bailarines nos describen la atmósfera de presentarse en las tablas de la catedral de las artes esta noche fue maravilloso fue algo realmente impresionante solo bailar sentir ser ser carmen y finalmente meterte en una historia y dejar de ser merci y esos carmen y sentís que vivís toda una vida en la hora 15 minutos que dura la obra finalmente se encienden las luces de al público que aplauden lo que está hecho está satisfecho la construcción carmen una y otra vez fue un trabajo largo para presentar una muestra de danza profesional en todos los detalles en esta ocasión la escuela de danza en conjunto con total image trabajaron los diseños de peinados y maquillaje todo esto de manera personalizada para cada uno de los bailarines los del elenco principal por ejemplo fue bien importante que trabajan trabajamos con ellos durante dos semanas completas diseñando el cabello desarrollando el maquillaje que iban a tener en la escenografía visualizando el vestuario que iban a tener ahora vemos plasmado el trabajo de un mes completo pero la satisfacción de los estudiantes no tiene precio para ellos está este tipo de experiencia es lo que les abre a ellos su mente porque ellos tienen que pensar en la creatividad no sólo momentánea sino del futuro de ellos como personas exitosas nosotros hemos empezado a preparar el elenco desde hace quizás como un mes todo ha sido bien detallista hemos empezado desde los cabellos alaciados color desde sus cejas que todos quede bonito las depilaciones nos faltaron también nos faltó también las manos faciales ahí el elenco se consintió una gran experiencia como usted lo dice una prueba de fuego yo tuve el privilegio de maquillar a la artista principal que es carmen es un maquillaje totalmente especial para ella para que se destaque en su personaje tuve este privilegio de maquillarle hace una gran experiencia porque requiere técnicas requiere de saber cómo aplicar los colores como mezclarlos es algo que aprendí en la academia y conocer a cada uno de los personajes que se van a presentar en el teatro ha sido increíble la verdad para mí bueno gracias a total imagen y pues a marlen que es la que dirigen entonces gracias a ellos pudimos sacar el personaje porque la facción es muy importante el diseño en la forma de la cara la expresión y el maquillaje es ayuda al personaje no es sólo vamos a bailar a donde sea donde caiga o sea estás en el teatro nacional tienes maquillistas profesionales que se encargaron de la personificación de cada uno de nosotros tenemos también artistas plásticos que se encargaron de la escenografía los músicos ha sido un trabajo en equipo realmente artístico y creo que ha quedado este proyecto también es el trabajo de diferentes instituciones y empresas que articularon esfuerzos para el desarrollo de este espectáculo de baile entre éstas canal gente ve la alianza francesa radio el mundo radio y es uca radio clásica proeza radio maya visión y criolán dijimos no tenemos que tener un público un público especialmente para danza contemporánea y empezamos a buscar con área gris que fue nuestro primero tema el año pasado y empezamos a buscar alianzas porque bueno siempre no salía el presupuesto y no salieron muchas cosas entonces ahí el productor con los tres maestros no tienes que buscar tienes que hacer esto y entonces se empezó a buscar a buscar a buscar y se empezaron a unir muchas compañías privadas y del estado porque no debemos trabajar aislados verdad lo que yo hago bien no está completo si no me apoyo en otras áreas de la especialidad lo que la otra especialidad hace bien no estará completo si no se aplica probablemente en un trabajo como el que estamos haciendo nosotros entonces ahí viene la integración la articulación el complemento la verdad que podemos nosotros ofrecernos mutuamente de esta manera carmen una y otra vez rompió paradigmas con su danza repertorio mostrando un espectáculo de danza profesional en todos los detalles culminando con un mar de aplausos del público